Buenos días, hoy vamos a tener una celebración por demás especial y vamos a sustentar este mensaje en cuatro escrituras de las cuales ya leímos tres y la otra la vamos a desarrollar durante el sermón. El sermón se llama de la mano con Jesús y basa la descripción de este mensaje se basa en Lucas 22 del 14 al 22 y bien tuvimos ya las lecturas de Isaías 50 del 4 al 9 donde el profeta nos proyecta a Cristo. En el Salmo 31 el salmista también nos proyecta a Cristo y en Filipenses 2 del 5 al 11 nos dice que todos debemos tener el mismo sentir de Cristo. ¿Cuál es el sentir de Cristo? El de no escatimar, dejar nuestra zona de confort, nuestra zona de tranquilidad para venir a esta tierra a enlodarse, a ensuciarse en el fango, en el estiércol del mundo. Por eso vino un estado y murió como un criminal. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Ok? Bueno, el tema de esta semana es la liturgia de la pasión que ya está comenzando desde la época que se llama cuaresma y comenzamos a preparar nuestro corazón para llegar a estos puntos importantes. El profeta Isaías habla de que Dios le da fuerza en medio de la adversidad a quién? A Cristo. Ya que esta profecía se refiere a la pasión de Jesús. El salmista también se refiere a la pasión de Jesús cuando nos recuerda la fidelidad de Jesús en la libertad de Dios. Cuando dice que no di la espalda a los que me atacaban, puse la otra mejilla, cuando me escupí en la cara, no oculté mi rostro. Es cruel, no es triste, es esa descripción, pero esa es la realidad de nuestro Salvador. Pablo le recuerda a la iglesia de Filipos que se ponga en la mente de... que también nos pongamos en la mente de Cristo. Y el sermón nos lleva a través de los detalles del último día de Jesús. De eso se trata. Ok? Bien. Vamos a introducir el tema. El día de hoy se conoce como Domingo de Palmas o Domingo de Ramos, como ustedes quieran llamarlo, o la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. El día en que Jesús bajó del monte los olivos y muchos los saludaron con hojas de palmera, gritos de alabanza, como decían, aleluya, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mientras descendía, Jesús se detuvo y miró la ciudad. Y debido a quién era él, que era Dios, pudo ver toda la historia de la ciudad en un instante, así como el templo actual y sus habitantes. Y vio todo el engaño, el pecado, la inmundicia, todo lo que había dejado a la gente de Dios, todo lo que había alejado a la gente de Dios y lloró. No nada más vio Jerusalén. Vio todo el mundo. Vio todo el mundo pasado, presente y futuro. Vio a muchas personas que no sabían que tenían un padre que los amaba, como oveja sin pastor, dijo. ¿Se acuerdan? Y le dolió en el vientre. Tuvo compasión. Anhelaba reunirlos como una gallina junto a sus poduelos debajo de sus alas, ofreciéndoles refugio y protección. Pero ese refugio y protección está cargado de amor, ¿sí? De un amor paterno, de un amor materno. Y esa fue una de las escenas más emotivas que vemos en Jesús. Sabía lo que estaba enfrentando. Sabía a lo que iba. Pero levantó la cara. No se amedrentó. Así es que llegó. Llegó a Jerusalén. Y llegó a lo que él sabía que iba a pasar. Él no se entusiasmó con que la gente lo aclamaba. Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Rey de David, etc. Él llegó sabiendo que después de eso vendría lo peor. ¿Ok? Y vamos a comenzar la escritura de Lucas 22, del 14 al 22. Comenzando con el primer versículo que dice Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Después de llegar a Jerusalén, buscó el aposento alto, ¿se acuerdan? Mandó a sus discípulos a que preguntaran dónde quedaba, etc. Y cuando llegó la hora, se sentó con ellos juntos en la mesa. Vamos a ver qué pasa en la mesa. Jesús y sus apóstoles estaban reclinados en la mesa. Y quiero que aquí hagamos un pequeño paréntesis. La mesa donde Jesús y sus discípulos tomaron la Santa Cena no era una mesa como esta. Era una mesa bajita. Donde tenían que sentarse sobre las piernas. ¿Sí? En algún taburete pequeño. Y claro, recargados en la mesa. Por eso dice aquí que estaban reclinados en la mesa. Los asientos eran probablemente en forma de un triclinio romano. Un triclinio romano era una mesa, ¿sí? Era una mesa central. Y alrededor tres... Tres mesas también. Y la mesa central estaba llena de comida y bebida. Y ahí estaba el pan y el vino. Y a menudo había asientos específicos, claro. Había lugares, lugares específicos. Jesús habría estado en la mesa central a la izquierda. A su derecha, tomando la posición de esquina, habría sido Juan. Y a la izquierda de Jesús había sido Judas. Eso es lo que mucha gente se imagina. Por la postura del triclinio. ¿Sí? De la mesa triple. Y los discípulos estaban reclinados sobre sus costados. Dejando una mano libre para comer y beber. ¿Ve qué curioso? Imaginémoslo, ¿no? Porque hemos visto pinturas de la Santa Cena y... No, ¿verdad? Pura mesa y silla. Aquí no es así. Por eso la Biblia dice reclinado, ¿verdad? Por eso Juan pudo estar reclinado en el hombro de Jesús. ¿Sí? Por eso entendemos eso. Porque de una silla a la otra como que no, ¿eh? Cuesta trabajo. Bueno. Había familiaridad, hermanos. ¿No ven ustedes ahí una familiaridad? Una esencia así de unión. ¿Sí? Bueno. En esta mesa de triclinio, Jesús nos da el sacramento de la comunión. Señalando su obra terminada en la cruz. Desde hace rato que Jesús nos dio dos sacramentos que debemos nosotros observar. La comunión y el bautismo. Bueno. En esta mesa donde encontramos el descanso. Es en esta mesa donde encontramos el descanso. Es más fácil, yo creo, descansar recargado, ¿verdad? Que estar sentado porque le duele la espalda. Y como los discípulos estaban llamados a... Como los discípulos estamos nosotros también llamados a reclinarnos en esta mesa. A descansar en Él. A encontrar nuestro completo descanso en su muerte por nosotros. Para entender que Él es nuestro descanso. Él es nuestro sabat. ¿Sí? Él es nuestro descanso. No nos morimos a nosotros mismos. Como algo que debemos realizar. Sino más bien como una realidad que recibimos en Cristo. Hay una escritura que dice que debemos negarnos a nosotros mismos. Tomar nuestra cruz y seguirle. ¿Sí? Ese negarnos a nosotros mismos es dejar que Cristo sea Él. Y no nos morimos nosotros. Debemos morirnos a nosotros mismos. Pero no por nuestra propia cuenta. Sino asirnos de la muerte de Cristo. ¿Sí se entiende? ¿Entendemos esa parte? Bien. De lo contrario, al morir al yo. Por mi propia cuenta, se convierte en una forma de legalismo. En que la abnegación y el desagrado son intentos de control. De que yo controle mi vida. Y que no permita que Dios controle mi vida. No le permito a Él entregarle mi vida. Derramarme a Él. Y Él es lo que quiere. Que nos derramemos a Él. Que nos entreguemos a Él. Para que sea Él el amo y Señor de nuestra vida. Que sea Él el que dirija nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Que sea Él el que realmente viva nuestra vida. Y captar la esencia de lo que dice Pablo. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. ¿Sí captamos eso? Se oye muy bonito. Entendemos. Pero grabémoslo en nuestra mente. Grabémoslo en nuestra mente. Vivir así es hacer que nuestra propia vida sea la misma de Cristo. Nosotros, como dijo Juan el autista. Me hago un lado. Para que Él brille. Que yo mengüe para que Él brille. Eso es precisamente lo que significa todo esto. De negarnos a nosotros mismos. Tomar nuestra cruz y seguirlo. Este intento de morir de yo es realmente una forma de suicidio. Yo no quiero morirme por mi propia cuenta. Mejor tomo la muerte de Cristo para mí. ¿Sí? Porque esa es la que vale. No la mía. Y en lugar de recibir el perdón de Jesús y el regalo de la vida pagado con su muerte. Tratamos de crear un contrato. Donde nuestra muerte. Nuestra muerte paga por nuestras vergonzosas decisiones en la vida. ¿Será posible? ¿Que si yo muero voy a pagar mis culpas? ¿Verdad que no? Pues sí. A ver, ¿qué piensan? Esa no es la vida de descanso que nos trae la muerte de Jesús. Él quiere que enfrentemos la realidad. No podemos hacer por nosotros mismos lo que Cristo hace por nosotros. Nosotros no podemos. No tenemos el poder. No tenemos la capacidad para morir. Para que nuestros pecados sean perdonados. ¿No? Solo Él. Y Él es el descanso. Imagínense quitarnos esta carga. ¿Sí? Bien. ¿Nos damos cuenta de la suficiencia de la muerte de Cristo? ¿Nos damos cuenta realmente que es todo lo que necesitamos para descansar? ¿Para vivir la vida de Cristo? ¿La vida plena? ¿Para decir como Pablo ya no vivo yo, vive Cristo en mí? ¿Sí? Eso es precisamente, y es el descanso que buscamos en esta mesa del triclínico. Amén. Bueno. Los versículos 15 y 16 de Lucas 22. Continuamos. Entonces les dijo. Esta es la parte más emotiva del mensaje. He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes, antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tenemos muchas imágenes sobre esta escritura. Pero, estoy seguro que están equivocados. Vamos a ver por qué. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué sucede? Pues que estamos en el corazón del Padre. Vamos a ver por qué. Notemos que Jesús les dice a sus apóstoles que Él ha tenido muchísimos deseos por comer esta Pascua. Pero vamos a ver por qué esos grandes deseos. No está diciendo que deseaba ansiosamente enfrentarse a lo que enfrentaba. O ir a la cruz. Deseaba ansiosamente estar en comunión con sus discípulos. Ese era lo que lo movía a decir que tenía muchísimos deseos de comer esta Pascua. Porque aquí comenzaba la verdadera comunión de Jesús con sus hijos, con su pueblo, con la iglesia. A través del tiempo que siguiera. ¿Sí se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de esta situación? ¿Por qué tenía muchos deseos de comer esta Pascua antes de padecer? Para así dejar bien establecido el sacramento de la comunión. Este es el corazón de Dios. Este es el corazón de Abba. Jesús, completamente Dios y completamente humano, sabe que el deseo del Padre es compartir la comunión con nosotros. Estar en una relación comunitaria con nosotros. Estar en una relación de unión, de amor, de fusión, de un abrazo. ¿Sí? Donde no podemos escaparnos. Estamos a gusto en ese abrazo. En esa situación de pericoresis. De que yo te sirvo, tú me sirves. Yo te amo, tú me amas. Yo te conozco, tú me conoces. Yo te muestro, tú me muestras. ¿Sí? Esa es la esencia del corazón de Abba. También sabe que es un profundo deseo de la humanidad compartir la comunión, la relación y la comunión con Dios. Recuerden que cuando deja establecidas los símbolos, dice que hagan esto todas las veces que lo hicieran en memoria de mí. ¿Sí? Vamos comprendiendo el significado de sus palabras. Jesús desea una relación de pacto, no una negociación de contrato. El pacto es establecer lo que yo hago y tú haces. ¿Sí? Pero no porque tú no lo hagas, yo no lo voy a hacer. No, ya está hecho. El pacto es eterno. ¿Sí? El pacto fue firmado con sangre. El pacto fue ratificado con sangre. Y con la muerte de un ser humano. ¿Sí? Esta es la vida a la que nos está invitando en esta mesa. En esta mesa de triclinio. En esta mesa donde todos estamos reclinados. Donde todos estamos juntos. Estamos escuchando los latidos de los corazones de nuestros hermanos alrededor. Estamos en unión. En comunión. Jesús jura no volver a comer ni a beber la Pascua hasta que esta se cumpla. ¿Y cuándo sucedió eso? En la cruz. Al otro día. Ahí se cumple. ¿Verdad? Se cumple porque entonces. La comunión se da plenamente con toda la humanidad. Fue en la cruz. Donde Jesús cumplió la restauración de la comunión entre Dios y la humanidad. Ahí se acabó lo que estorbaba. A la relación de Padre, Hijo y Espíritu Santo con su gente. ¿Qué de qué estorbaba? El pecado. La muerte. El pecado y la muerte quedaron clavados en la cruz. Y entonces. Ya no hay nada. Que estorbe. Para que podamos todos nosotros. Gozar. De la presencia misma. De Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué creen que se rasgó el templo? El velo del templo en dos. Cuando Cristo expiró. Ya no había nada que ocultar. Ya el lugar santísimo no estaba restringido. A una sola persona cada año. El lugar santísimo estaba abierto a todo el mundo. A cualquier día y a cualquier hora. Por eso. Cuando tenemos un problema inmediatamente. Señor. ¿Verdad? Cuando nos duele algo. Señor. Seguros de que Él nos escucha. Porque estamos en el pensamiento y en el espíritu. Estamos en el lugar santísimo. Porque la puerta ya está abierta. Amén. Después de hacer este voto. Jesús pone en manos de todos los apóstoles. La copa de vino. Que se convertirá en la copa del nuevo pacto en su sangre. Que hay una cosa curiosa. Él instituye la cena del Señor como una forma de celebrarlo. De celebrarlo a Él. Por eso dice. Hagan esto en memoria de mí. Y al hacerlo en memoria de Él. Es celebrarlo. Antes estábamos acostumbrados a apesadumbrarnos por nuestros pecados. Para poder estar en la cena. ¿Verdad? No. Es de gozo. De celebración. Porque no somos nosotros. Es Él. El importante. El central. Él es el importante. Nosotros no. Él ya pagó por nosotros. ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Qué cantamos al final hace rato? Yo quiero darte gracias. ¿Sí? Y darle gracias también por el gozo que ha puesto en nuestros corazones. ¿Sí? Entonces. Esta es una celebración solemne. Es un sacramento. Sí. Pero es una celebración de gozo. De un gozo limpio. Un gozo que nace del corazón. Un gozo que es grande. Como Dios es grande. Amén. Bien. Vamos. ¿Qué dice la escritura? Versículo 17. Luego tomó en sus manos una copa de vino. Y le dio gracias a Dios. Por ella. Entonces dijo. Tomen esto y repártanselo entre ustedes. Pues no volveré a ver vino hasta que venga en el reino de Dios. Versículo 19. Tomó un poco de pan. Y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos. Lo dio a sus discípulos. Y dijo. Esto es mi cuerpo. El cual es entregado por ustedes. Hagan esto. En memoria de mí. Celebrenme. Así. 20. Después de la cena. Tomó en sus manos. Otra copa de vino. Y dijo. Esta copa. Es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado. Con mi sangre. La cual es derramada. Como sacrificio por ustedes. Esta es de la nueva traducción viviente. Así lo rinde. Ya captamos la esencia. Ya hilamos. Isaías 50. Salmos 31. Filipenses 2. Ya los juntamos. ¿Sí? Y vamos viendo esto que nos está diciendo Lucas. ¿Sí? Bien. Y aquí viene lo importante. Hasta aquí se estableció el sacramento. Y debemos celebrarlo. Hoy vamos a celebrarlo. Hoy vamos a celebrar a Cristo. a celebrar su obra. Su amor. Su entrega. Su gracia. Su perdón. ¿Qué más? ¿Sí? Su redención. ¿Qué más? Su misericordia. Échale. ¿Cuántas bendiciones tenemos en Cristo? Pues hagan la lista. Y gracias por esto. Y gracias por aquello. Y gracias por aquello más. ¿Sí? Y nos quedamos cortos. Por eso dice Pablo. Den gracias por todo. ¿Vale? Pues. Gracias por todo Señor. ¿Sí? Bueno. Vamos al siguiente paso. Al siguiente estudio. Dice que en el Evangelio de Lucas. Tenemos a Jesús que nos da el sacramento de la comunión. Antes de que rebele al traidor. Por favor yo quiero que analicemos a Judas. Pero no lo juzguemos. No lo juzguemos porque no nos toca a nosotros. Nos toca a juzgarlo. Nos toca amarlo. Nos toca pedir por él. Y esto cambia nuestra perspectiva. Este gran amor de Dios cambia nuestra perspectiva. Y vamos a ver por qué. Cuando miramos a Judas. Entonces vemos que su pertenencia precede a su traición. ¿A quién pertenece? A la comunión con Jesús. Por eso Jesús establece la comunión antes de. ¿Sí? Antes de la traición. No traicionamos aquello a lo que no pertenecemos. Judas ya pertenece a Cristo. ¿Se dan cuenta? Y es a lo que él traiciona. Jesús revela a su traidor como aquel cuya mano está con la mía sobre la mesa. La frase que dice. En cualquier versión de la Biblia más. Palabras más, palabras menos. Dice lo mismo. El que moja su pan en mi copa. ¿Verdad? Significa lo mismo. Está aquí conmigo. Es mío. Me pertenece. Y él pertenece a mí. ¿Sí? Vamos a ver qué dice. El versículo 21 y 22. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el hijo del hombre va según lo que está determinado. Pero hay en aquel hombre por quien es entregado. ¿Se dan cuenta? Tenemos dos cosas importantes que ver. Según la tradición. Judas habría estado a la izquierda de Jesús en la mesa. Hace rato lo dijimos. A la derecha Juan. A la izquierda Judas. Judas está a favor de toda la humanidad. Vamos a ver por qué. Él no es el peor pecador del grupo que el sacrificio de Cristo no alcanza. Sino que es una imagen de nuestra traición al Padre a quien pertenecemos. ¿Ya captamos esa idea? Judas representa para nosotros nuestra vida de control en lugar de la confianza. Y vamos a ver lo que sigue. Como toda la humanidad desde el jardín. Judas decidió tomar los asuntos en sus propias manos en lugar de confiar en Dios. Eso hizo Adán. Y eso hizo mucha gente después de Adán. Y eso sigue haciendo la gente. A pesar de que el Espíritu de Cristo está en nosotros. Algunas veces lo hacemos. No traiciona el subconsciente. Si más tarde cuando Judas ve a Jesús siendo condenado a morir. Se arrepiente de que sus formas de control se salieron de control. Él creía que el hecho de recibir 30 monedas para traicionar a Jesús no era un pecado. O no era algo importante. Él lo decidió así. Porque él fue a entregarse. Y entonces cuando se da cuenta de lo que había hecho. Se arrepiente. Pero en lugar de pedir perdón. ¿Qué hizo? Tratar de recobrar el control. ¿Sí? Y es lo que hacemos muchos nosotros. ¿Sí? Trata de recuperar el control. Enmendando sus acciones al devolver las 30 monedas de plata. Ya el hecho ya estaba consumado. Se da. Nos da risa. ¿Cierto? Nos da risa porque. ¿Cómo es eso? Pues sí. Así fue. Pero muchas veces nosotros también hacemos lo mismo. Cuando nos arrepentimos. No vamos a Cristo. Vamos a lo que yo creo que es correcto. ¿Sí? Y bueno. Ahí está Judas representando a la humanidad. Los gobernantes religiosos del día rechazan su intento de arrepentimiento. Es allá tú, ¿no? Es tu conciencia. Así le dijeron a Judas. Ya llévatela. Ya está pagado. Otra situación. Fuera de control. Desde aquí Judas se convierte en su propio juez. Y en un último acto de control. Se quita la vida con dando su dinero. Él. En ningún momento. Él va a Cristo. A confiar en su perdón. A confiar en su misericordia. A confiar en su amor. Siendo que él ya se lo había demostrado. Y lo había tomado como suyo. Antes de la traición. En la comunión. De principio a fin Judas ha vivido y muerto. En la elección autodestructiva. De controlar su vida por él mismo. Y así muchos de nosotros. Queremos controlar nuestra vida. Por nosotros mismos. Y las cosas no son así. Ante Dios. Debemos confiar. En que. Dios. Sabe. Que es lo que nosotros. Necesitamos. Y él quiere controlar nuestra vida. Pero si nosotros no queremos. Él no nos ofuerza. Él no nos obliga. Él nos respeta. Aunque le duela. ¿Ustedes creen que a Jesús no le dolió la traición de Judas? Le dolió. Y si le dolió a Jesús. Le dolió al Padre y al Espíritu. ¿Sí? Sin embargo. Vamos a ver qué pasa. De la mano con este evento. Jesús está siendo colgado. De otro árbol. Qué curioso, ¿no? La cruz. Sí. Ahora. De principio a fin. Jesús ha vivido y muerto en la elección redentora de confianza. La otra cara de la moneda. Él confía en el Padre desde el nacimiento hasta la muerte. Y gana para nosotros el perdón que la religión nos da negado. Ninguna religión nos ha dado el perdón que Dios da. ¿Por qué? Porque la religión es simplemente control. La religión es legalismo. La religión es alejarnos de Dios. Desafortunadamente. Y si alguien dice que el cristianismo es una religión. No, hermanos. El cristianismo es una forma de vida. Es el camino de vida. Es el camino de vida. Es Cristo. ¿Sí? Porque en Cristo tenemos realmente la libertad. Esa libertad que todos disfrutamos y que a veces no la captamos y a veces no la ejercemos. Pero tenemos la libertad en Él de decidir, de amar, de servir. ¿Sí? Él se convierte para nosotros en nuestro verdadero juez que nos declara justos y no culpables. Jesús se para y enfrenta el árbol de la muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viene a redimir a la humanidad que estaba bajo el árbol de la muerte. ¿Sí? Y Judas y toda la humanidad se aferran y se convierten en el árbol de la vida del cual ahora podemos comer. Gracias al sacramento de la comunión. ¿Se dan cuenta? Ahora pertenecemos. Pertenecemos a Cristo. Pertenecemos al árbol de la vida. Que Él nos ha dado. Y del fruto de Él hemos comido. Y estamos comiendo. ¿Cuál es el fruto del amor? Cristo mismo. Es nuestro alimento. Su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. ¿Sí? Relacionémosla con los hechos físicos. Porque no son físicos. Son espirituales. ¿Por qué vivimos, hermanos? ¿Por qué tenemos vida eterna? Porque Cristo nos la ha dado. Y de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo para que tengamos vida eterna. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo va? Como piezas de ajedrez van acorralando al rey. ¿Verdad? Bien. Hermanos. Vamos a concluir el tema. Este es el tema que tratamos hoy. Y el sacramento de la comunión. De que entendamos. Que Judas. Es un reflejo de la humanidad. Y que a lo mejor podamos decir que ahí estuvimos en él. O seguimos estando. Por eso no podemos juzgarlo. Por eso Judas merece toda la misericordia que Dios le da. ¿Eh? No lo habíamos visto de esa manera, ¿verdad? Él merece todo el perdón. ¿Por qué? Porque Dios se lo da. Porque ya se lo dio él. Ya lo perdonó en la cruz. Solo falta creerlo. Aceptarlo. Y vivirlo. Disfrutarlo. Y compartirlo. ¿Sí? Bueno. Concluimos el tema. En la cruz. Jesús toma toda nuestra traición. Todo nuestro pecado. Nuestra muerte. En su propia muerte. Con el propósito de redimirla y sanarla. Esta es la parte emocionante, ¿verdad? Vemos que la ira de Dios en la cruz. Es el amor del Padre, el Hijo y el Espíritu. Que destruye todo lo que se opone a nuestra comunión con Él. La ira de Dios destruyó todo lo que se opone a la comunión con Él. ¿Y qué es lo que se opone? Lo que dice arriba. Nuestra traición. Nuestro pecado. Nuestra muerte. ¿Sí? Captamos realmente la esencia del perdón. Y captamos realmente nuestra condición después de la cruz. ¿Cuál es nuestra condición después de la cruz? Perdonados. Redimidos. Santos. ¿Lo creemos? Si lo creemos, lo estamos disfrutando. Si lo creemos y lo estamos disfrutando, lo estamos compartiendo. Estamos haciendo comunión con nuestros hermanos, con los que creen en Cristo y los que no creen, con los que lo conocen y los que no lo conocen. Bueno, esta es nuestra tarea diaria, hermanos. Amén. Cuando Jesús murió, todos morimos. Y nuestra muerte está en la mano, de la mano con la muerte de Jesús. Todos morimos en la cruz. Todo nuestro yo pecador está clavado en la cruz. Y a medida que anticipamos la Pascua, podemos comenzar a ver que nuestra vida también está de la mano con Jesús. ¿Sí? Porque ahora tenemos... ¿Para qué vino? ¿Para qué mandó el Padre al Hijo? Para tener vida eterna. Entonces, nuestra vida está en Él. Hay una resurrección que sigue a la cruz. Y ese es lo más hermoso. De cual seguimos dando gracias. ¿Sí? No hay traición que la gracia de Dios no restituya a la pertenencia. Podemos creer que Judas está restituido a la mesa. ¿O no? Y así como todos nosotros, se nos ha restituido nuestro punto de reunión en la mesa. Estamos como Juan recargados en el hombro de Jesús. Estamos juntos. Y estamos comiendo. Pero nuestra comida es espiritual. Estamos comiendo de Cristo. Del cuerpo de Cristo. Y entonces se hace uno con nosotros. Aunque seamos todavía humanos. Y su sangre nos calma la sed. La sed espiritual. Amén. ¿Entendemos todo eso? ¿Sí, hermanos? Tenemos gracias. Eterno Padre, te damos gracias por este mensaje. Te damos gracias por esta reunión tan hermosa. Te damos gracias por esta comunión que has instituido. Y que nosotros la hemos aceptado. Y recurrimos a ti. Recurrimos al alimento que tú nos das. Tu carne y tu sangre, Señor. Representados en el vino y el pan. Gracias por todo ello, Señor. Gracias por llenarnos. Gracias por estar sanos. Estar santificados. Estar en comunión contigo. Señor, solamente podemos confiar en ti. Para que nuestra vida te dé frutos. Nuestra vida al final se aúna contigo en el reino de Dios. Pero mientras, Señor, ayúdanos a conocerte más. Para poder disfrutarte en este tiempo. Y poder comer y beber de ti. Cada vez que podamos hacerlo. En el nombre de Jesús, te agradecemos y pedimos todo.